qué tal amigos cómo están bienvenidos un día más aquí a mi canal de conan gaming world y el día de hoy el día de hoy tenemos un video interesante porque vamos a analizar una carta que salió en objetivos creo que las cartas de plata estas que están saliendo dentro de ultimate team están interesantes son cartas que digo para diversión y para temática de plata y equipos que tú quieres armar están bien y en lo personal salió king este señor boys king es jugador ex jugador del everton ex jugador de la juventus con problemas de personalidad y de carácter pero bueno en estos últimos cuatro en nuestros últimos dos partidos que ha disputado con el psg ha marcado cuatro goles dos en liga y dos en champions league entonces digo le sacaron su carta especial y quiero hablar precisamente de esta carta porque no está mal vamos a ello antes de pasar a ver sus números me gustaría comentarte que esta carta está disponible dentro de ultimate team en los objetivos vale son tres objetivos únicamente el primero de ellos menciona gana tres partidos en amistosos de fútbol en vivo sala de plata así se llama el evento el segundo básicamente es anota ocho goles en ese evento en sala de plata y el último es asiste en seis goles en el amistoso de fútbol sala vivo sala de plata es decir tienes que ganar tres partidos tienes que meter ocho goles y tienes que dar asistencias en ese mismo evento realmente no está difícil yo me lo hice en una hora un par de horas no recuerdo bien pero bueno nada más para que quede claro bien amigos pues ya estamos aquí en la página favorita de todos fútbol para analizar sus datos y creo que quede claro que esta carta es bastante interesante porque como lo comenté al principio puedes meterla en plantillas dinámicas o tipo divertidas de plata esas plantillas que solamente hacíamos antes en fifa 15 que eran plantillas de platas interesantes y bueno creo que es una alternativa para volver a recordar esos viejos tiempos me parece interesante estas cartas que han salido últimamente de plata y bueno parece ser que la comunidad lo ha aceptado bastante bien 870 pulgares arriba contra 64 creo que es un buen número y quiero comentarte algo interesante porque obviamente esta carta tú la ves de primera instancia dices está está 2 3 realmente esta carta tiene números de una carta de oro sinceramente vale es un if especial de plata pero el punto del vídeo es que analicemos la carta pero con el tipo de química correcto y el tímico el tipo de química correcto es finisher si nosotros le ponemos finisher la carta automáticamente queda con una media 88 de delantero según los números que marca aquí food bin es impresionante porque realmente de una carta que tiene 74 en media general sube o pasa a tener 88 como delantero centro según estadísticas y vamos a ver por qué bueno antes que nada antes de ver los puntos buenos quiero comentarte que esta carta lo malo que yo le veo a mi punto de vista es el tema de que solamente tiene tres estrellas en filigranas y tres estrellas en pierna débil ahora tampoco está tan mal porque hay delanteros centros que están súper sobre valorados que tienen tres estrellas en pierna mala y dices bueno no sé realmente no lo veo tan mal sinceramente vámonos a ver el tema del ritmo 84 del ritmo general 83 aceleración y una velocidad de sprint 85 creo que es bastante modesto pero tampoco lo hace inútil creo que es un ritmo decente para un delantero centro el tema tiro señores delantero centro posicionamiento 92 bueno media general 89 posicionamiento tiene 92 definición quedaría con 99 fuerza de tiro 92 el tema de tiros lejanos pues en la b 67 ni hablar el tema de voleas 90 y por último penaltis 77 esto es de un killer realmente creo que es una buena alternativa barata para aquellos que tengan lo mejor o les haga falta un plata interesante para objetivos recuerden que ya vienen los fútbol vale estos estos swaps que obtienes en partidos de squad battles y tal y bueno a veces te piden este cartas de primer propietario y esta puede ser una buena opción el tema de pase bueno lamentable el pase si está en la mía realmente no lo veo ni para nada de ms o ni para nada aunque aquí la gráfica según nos diga que quedaría con 85 de media punta bueno 80 de ms o porque realmente en pase está en la mía sale pero bueno ni hablar el tema regate señores 91 de regate general agilidad de 90 más 10 puntitos está súper bien balance 89 correcto reacciones 79 ok 82 en control de balón regate como atributo 99 compostura 74 aquí lo único negativo es el tema de la compostura pero a ver señores no perdamos el sentido es una carta de plata es unir de plata pero repito tiene números hasta para ser usado en plantilla titular de verdad no es que yo sea así fanático de la carta nada simplemente que tiene números bastante interesantes de hecho te soy sincero y acepto la culpabilidad las otras dos cartas de plata que salieron en objetivos ni siquiera las analice porque no eran de mi interés pero ahora viendo este king o este moise king creo que las otras dos también han de estar muy bien en tema atributos con tipo de química adecuado no entonces es algo súper interesante el tema defensivo bueno aquí lo que nos importa es el tema de precisión de cabeza tiene 84 no está tampoco tan mal y el tema de físico 73 83 en brinco 75 en estamina un poquito bueno así la verdad lo veo carencias 81 en fuerza y por último 50 en agresividad entonces los números ahí están bros realmente comentó se me hace una carta bastante interesante yo que lo he usado ahorita de que él obtuve esta carta me parece buena carta sinceramente me parece buena carta habrá que probarla en su champions obviamente como revulsivo a ver qué tal va o incluso como titular pero es un poco complicado sin embargo le hemos hecho una plantilla digamos temática a este king que obviamente la magia está en florencia y en quien tembe porque realmente si la ponemos en perspectiva no es una mala plantilla de hecho creo que es una buena plantilla obviamente es una persona híbrida ahí tenemos jugadores de la santander jugadores de la premier league y tal bueno en la portería que debe a ter stegen en la defensa que daría el englet y kim pembe en los laterales que daría mendy y florenci want to watch o el if como ms o mcd es que daría de jong y poco vale delantero centro aquí la formación sería la 4222 una formación que está siendo utilizada prácticamente por pro players y gente que tiene skills y habilidades así que realmente creo que la 4222 es una formación bastante interesante yo la usé y me gustó mucho de hecho la plantilla quedaría tal y cual la estás viendo acá incluso podrías ocupar de embele de delantero centro por el factor 5 de pierna mala y nada simplemente recordar el tipo de química adecuado en este caso sería de day o preciso el de loquito vale para que le suba tiro y pase así que esta sería mi plantilla ideal para kim del psg y nada hasta aquí ha sido el vídeo del día de hoy qué te parece esta carta para muchos estoy seguro que va a ser como pero en serio demos la oportunidad créeme que hay mucha gente hoy en día que hace plantillas temáticas de plata de verdad yo no lo creía pero ahorita con esto veo mucha gente que está teniendo ideas así como plantillas para plata tipo plátano entonces se me hace una carta interesante incluso te digo tiene atributos impresionantes a mí lo que me me impresionó mucho fue que tuviera ese cambio de media o sea de una media 74 cuando veo arriba porque tengo arriba la tele y lo estoy viendo a una media 88 como delantero centro o sea está increíble subió más de 10 puntos en su valoración general según atributos o sea me impresiona mucho pero a ver amigos ya saben que yo soy conan nos estamos viendo todos los días del lunes a domingo bueno obviamente de 11 de la mañana a una de la tarde en twitch y nada los descuidense cuídense mucho un abrazo y ya saben que yo soy conan nos estamos viendo en un próximo directo o en un próximo vídeo bye